Cuando termine díganme el código Oigan wey, pero no estamos más de 10 Oye, a Dani también ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Señor 7, ¿dónde estaba? Señor 7, déjame decirle dónde estaba ¿Cuántos están? Ni bien empezando Y ya mataron A ver Me estoy comiendo No me acuerdo Es 7 No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir Chicos, chicos, chicos Chicos, es 7, chicos, es 7 Si no eres el, es Dani Adiós, vaquero No, no pues, no pues, si hay dos impostores Fuepe, mano No, espérense Hay, hay dos impostores ¿Quién puede seguir comiendo? Eso es lo importante ¿Quién se fue? ¿Ya acabaron? ¿Ya acabaron? Sí No sé por qué se me están lajeando Lajeando ¿Puede-" ¿Puede-túe perro?" ¿Puede-túe perro? ¿Puede-túe perro? ¿Vas a subir rápido? ¿Puede-túe perro y no sé el 설� ¿HHúle es el piñón?" ¿Yo sé quiénes? ¿Ya quién es? ¿Lo vi por las cámaras? ¿Lo vi por las cámaras? ¿La vi por las cámaras? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A ver quién es quién es? ¿Quién es? ¿Verdel limón? y 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 en ese momento se sintió el verdadero terror y 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 por favor no lo no perdimos no la vida está llena de decepciones vizcarra de a no ya no ya no ya no está merinos de m hay un médico el código me dijo ya perdimos la a dami te la tengo juradas sin vainas no ya me he matado a todos con mucho miedo Con mucho orgullo Chicos, al que lo toque la mata Chicos, chicos, chicos Chicos, esto les voy a decir a todos El que no hable es impostor, ya sabemos Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Z de 0 Y ahí entré, entré V V de... ¿De qué V? Y entré Venga, silencio Lo mataron A mi pana ¿Fui tu pana? ¿Fui tu pana? A nadie, pero puedo descartar ¿Qué, qué, qué? Este... Vi al muerto, pero no vi a nadie más Pero puedo descartar a alguien ¿A su máquina? Puedo descartar a Rojito Porque Rojito y yo hemos estado haciendo las mismas tareas Ah, solo porque es virgen ¿Quién? Solo porque es virgen Si eso, si eso, si eso, si eso, si eso supiera, si esto funcionara como prueba de que no es Pero no viste nadie, ¿no? Yo estaría, oye, si eso funcionara como prueba de que no es, yo sería siempre inocente Aunque sea impostor Nadie, nadie vio, nadie, nadie, nada, nada, ¿no? Estaba en la misma situación Yo le doy el esquí, yo le doy el esquí 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 No le doy el esquí Yo ya sé, yo ya sé quién es Yo ya sé quién es Y juro que cuando me toque impostor Le voy a matar de los primeros Yo no ocupo para sacar buenos códigos nucleares Ah, eso sí, también soy bueno Ah, digo La página de gente, digo La página de cultura Sí Donde rezamos todos los días Ricamente Exacto Donde leemos la Biblia Donde leemos la Biblia De derecha a izquierda Donde somos felices Güey Te juro que era Era waffles, era waffles Ayuda, no, ya, fue ella Oye, yo tengo una pregunta Gente, gente Oye, fúndalos, fúndalos por chistos Tan rápido ya tocan Es que soy yo Verán Yo digo que Quiero decirles Es que pero a cada rato me sale A cada rato me sale Ya no quiero ser Fúnenme Pobrecito Verán, fúnenlo Oye, al pobrecito Fúnenle, fúnenle Fúnenle, fúnenle Fúnenle, fúnenle Háganle el favor Fúnenle Háganmole el favor Por ese tanto compañero Fúnenle el favor Yo lo hubiera gustado A Lulipana Como dijo Yo creo que ya sabemos Yo creo que ya sé Quien es que lo toqueó A ver Yo soy waffles Sí, claro Que digo waffles Primero Primero pandy Y después waffles Primero pandy Y después waffles Yo soy yo Waffles Yo las amo Si no soy yo Si yo no soy ese Si yo no soy ese Waffles A su máquina A su máquina Este ¿A quién fúnen? Yo digo que fúnenos a Dani Yo digo que fúnenos a Waffles Fúnenos a policía Uy, si me fúyó Sí, me fúnenos Muy bien Muy bien waffles Tus últimas palabras Antes de la muerte Exacto Tus últimas palabras Perro Múltimas palabras waffles Bueno El perro ya habló Está muy rabioso Lo siento waffles Le diste de comer Pues no A la persona No sé por qué Me dan ganas Me dan ganas Me dan ganas De jackear el teléfono Delochi Y sacar su Sacar su número De teléfono Ah, yo dije Mi pack Digo Qué rico, ¿no? Me dan ganas También eso También eso También me lo guardaría Pero también me lo guardaría Yo también sacaría eso También me lo guardaría Para mí Funado ¿Quién escuipió para fundarlo? ¿Quién escuipió para tirarle un balazo en el...? No mames Pero vamos a ver si... ¡Vágame el favor de matar con quien me hizo esto! Sí, yo digo que también ahora fuimos a Dani Sí, yo digo que también ahora fuimos a Dani O sea, ¿quién me acompaña? No sé ¿Haz un Minecraft? Yo al rato Yo tengo palabra y... Bueno, yo me voy Al rato Al rato Al rato No ya O sea, yo no me